Ayer en la noche publiqué en las redes sociales si tienen oportunidad de seguirme en Claro y Directo MX en Facebook o en la página de un servidor Roberto Díaz Guerrero Claro y Directo MX, en Facebook también. Publiqué anoche una fotografía que me hicieron llegar mis paisanos del estado de Morelos es una fotografía que no sé si ya habrán quitado el cartelón, yo me imagino que ya habrán mandado a quitarlo o ahí está todavía, es una fotografía de esta semana de la farmacia, de la clínica no, no es clínica, del hospital regional número uno de Cuernavaca, del Instituto Mexicano de Seguro Social Este hospital atiende a pacientes no solamente del estado de Morelos, sino del estado de Guerrero y del estado de Puebla, por eso es un hospital regional, es un hospital enorme de 13 pisos, etc. Insuficiente claro para la demanda que hay entonces me enviaron esta foto porque me han dicho no, esa foto la estás manipulando y quién sabe de qué fecha es no, 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 esta foto es de esta semana dice medicamentos agotados y está la lista, ¿no? larga lista este, ácido acetil salicílico sulindaco este, glibenzamida fluoxetina lechenan este, insulina para las personas este, diabéticas lidocaina este, oseltamivir por ejemplo, hasta donde tengo el oseltamivir es para la influenza, ¿no? para el tratamiento de temas de influenza hasta donde entiendo, ¿sí? entonces, este bueno, pues yo publico esto ayer y lo planteo de esta manera, ¿no? y le hice un llamado ahí al director del IMSS a Zoe Robledo bueno, este de verdad con con estas carencias todavía es una es un cartel publicado en en un hospital del IMSS, pues ¿no? ¿sí? retratado por un usuario o por los usuarios que dijeron mira, nada más así estamos en el IMSS y que me parece refleja en buena parte insisto la preocupación que hay en todo el país en algunos más en algunos menos pero sigue habiendo este problema entonces la pregunta es ante un escenario de emergencia o de crisis ¿qué tan listos estamos? nada más ahí lo voy a dejar este ya leímos todos los comentarios a favor en contra si estamos sacando raja política si está en mucha preocupación por la por la confianza exceso de confianza o mucha confianza con sustento que tiene el gobierno en nuestro sistema de salud ahí se los dejo nos vemos en la próxima